¡Muy buenas chavales! Una vez más tenemos que hablar de vergüenza, una vez más tenemos que hablar de ridículo, de incluso maldad y es que Rocío Carrasco y Fidel Albiac que ayer anunciaron que van a inaugurar el día 1 de julio el museo de Rocío Jurado en Chipiona pues ya preparan como hacer daño a los suyos y su familia con este evento haciendo una fiesta de inauguración para Rocío Jurado previo a la apertura de este museo y la polémica está en que va a organizar una lista de invitados donde la familia va a ir según ella, pero la familia que ella decide que es familia porque ella es como si fuera una diosa que puede decidir quién es familia y quién no dice incluso en broma en Sálame que la lista de invitados la vamos a consensuar entre tú, Jorge Javier y yo por supuesto las campos van a ir todas y Carmen Borrego y sus hijos también o sea se estaba burlando de todo el mundo según hablaba pero lo heavy es, nada de reconocimiento a Amador Moedano que fue el que tuvo la idea junto con su hermana de hacer este museo porque fue un deseo de Rocío Jurado en el último año de vida Amador lo intentó por todos los remedios y fue Rocío Carrasco según se ha dicho por activo y por pasivo en los medios la que lo impidió y ahora la que se va a llevar la gloria es ella y encima va a hacer un homenaje, una fiesta de inauguración sin contar con las personas que realmente hicieron la marca Rocío Jurado porque Rocío Jurado no se hizo ya a sí misma la hicieron también los de alrededor, su familia, la hicieron las personas que la apoyaban y Rocío Carrasco rompe todo eso para crearse una Rocío Jurado que no existe que es el problema que hay ahora pensamos en Rocío Jurado y solo pensamos en las locuras de esta mujer con estas galas homenajes extrañas como la apertura de la maleta de Houston en directo esas cosas yo creo que nos van a quedar para siempre o hacer un documental de como hay que destrozar la imagen de los nietos de Rocío Jurado esa es de momento la que es Rocío Carrasco y los verdaderos homenajes que está haciendo para mal comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse un beso enorme y chao chao si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios tienes cadena HonjoBlog para más información de la forma más amena nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!